Con el próximo tema siempre decimos que todos unidos somos mucho más fuertes Y lo habéis enseñado muy bien en Cataluña Espero que el año que viene en octubre haya mucha suerte y mucho ánimo Y que salgamos todo pa'lante, eh Corazzo Y como no Que todos unidos somos mucho más, mucho más fuertes Conmigo El pueblo unido Jamás será vertido El pueblo unido Jamás será vertido ¡Vamos! El pueblo unido Jamás será vertido El pueblo unido Jamás será vertido ¡Vamos! 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 y y y ok y y y y ¡Viva la hermosa! ¡También forkый! ¡También la carаюсь! ¡Cambién, co 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 co! ¡Tambiénilim, tarko co 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 ¡Tambiénік, discrítame! ¡Tambiénil y la jamás, discrítrame! ¡Papá!.. ¡Fan understanding! ¡Gracias!